Fidel de Médici y Hidalgo para presentar a nombre del senador Benjamín Robles Montoya y de diversos senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. En el uso de la palabra, senador. Sí, muchas gracias. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Hace algunas semanas aprobamos en este Senado la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y un derecho que está plasmado en esa ley es el derecho a tener una identidad y a tener una nacionalidad. Estos dos derechos normalmente se le niegan a los niños que tienen que emigrar, no porque quieren, sino tienen que emigrar, porque las condiciones económicas de sus padres los obligan a eso. Entonces, cuando llegan a Estados Unidos, ambas situaciones se les niegan. Por eso, los senadores, a iniciativa del senador Benjamín Robles, los senadores Arturo Zamora Jiménez, Gabriela Cuevas Barrón, Ana Gabriela Guevara Espinosa, Rabindranath Salazar Solorio, Mariana Gómez del Campo Gursa, Marcela Guerra Castillo, Alejandra Encina Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Javier Corral, jurado y el de la voz. Estamos impulsando esta iniciativa del derecho a la identidad a través del registro de nacimiento. Que es un derecho del ser humano, de toda persona adquirida, identidad, nombre y nacionalidad. A partir de reformar el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. En México, lamentablemente, según estimaciones oficiales del Registro Nacional de Población, RENAPO, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, existen más de 7 millones de mexicanos que carecen de su acta de nacimiento. Esta ausencia de registro repercute en otros derechos, ya que debido a que se ignora su existencia, no son tomados en cuenta en el proceso de elaboración y ejecución de políticas públicas. Oficialmente, son vidas que no suceden, condenados a la pobreza, porque sin la prueba de ciudadanía que otorga el acta de nacimiento, no pueden inscribirse en la escuela, o trabajar en el sector formal, social y políticamente, no pueden beneficiarse de programas de alivio a la pobreza, lograr la educación, tener una identificación oficial o incluso que familiares tramiten su acta de defunción. Además, esta condición de invisibles a los ojos de la sociedad deja a millones de mexicanos aún más vulnerables a las redes criminales de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, adopciones ilegales y otras formas de explotación, como el matrimonio prematuro. Ahora bien, los datos recopilados por B Foundation ONG en la promoción y defensa del derecho humano a la identidad señala que en Estados Unidos existen cientos de miles de personas cuyos nacimientos no fueron registrados al nacer en México antes de emigrar a Estados Unidos, constituyéndose la doble invisibilidad por no contar con un acta de nacimiento que acredite su existencia legal en ningún país, convirtiéndose en uno de los colectivos más invisibilizados y excluidos del mundo. Lo especialmente trágico para los migrantes mexicanos doblemente invisibles es que muchos son jóvenes que califican para el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el programa de regularización para los llamados dreamers que llegaron como niños a Estados Unidos sin papeles y que ahora pueden calificar para la residencia. Sin embargo, al no contar con un acta de nacimiento que acredite la identidad de su país de origen, no pueden iniciar el proceso que otorga un permiso de trabajo y protección contra la deportación que conlleva la separación familiar. Además, ante la acción ejecutiva en materia migratoria decretada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el pasado 20 de noviembre del 2014 y en donde el 44% de los inmigrantes no autorizados de México podrían solicitar protección a su deportación, los mexicanos doblemente invisibles no podrían ser elegibles por carecer de documentos que acrediten su identidad. Los cónsules mexicanos en el extranjero tienen la autoridad para actuar como oficiales de registro civil, pero sólo para registrar nacimientos de los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, matrimonios y muertes, pero no están facultados para levantar registros de las personas nacidas en México que residen en el extranjero. Por lo tanto, aconsejan a los doblemente invisibles regresar a México para obtener su acta de nacimiento, algo que por obvias razones no pueden hacer y por ello los que suscribimos creemos conveniente y por demás urgente reformar el artículo 44 de la ley del servicio exterior mexicano para garantizar y facultar claramente a los consulados mexicanos a efecto de que puedan registrar aquellos niños y adultos nacidos en México y que desafortunadamente emigraran a los Estados Unidos sin registro de nacimiento de su lugar de origen, evitando así que permanezcan atrapados en un limbo jurídico. Compañeros senadores, compañeras senadoras, el pasado martes 10 de febrero del 2015 el mexicano Antonio Zamora Antonio Zambrano Montes de 35 años de edad fue abatido por elementos de la corporación policíaca de Pasco Washington en Estados Unidos en un acto que devela una vez más el exceso de fuerza pública norteamericana frente a los hispanos. La representación diplomática de nuestro país en el Estado norteamericano dio la primera muestra enérgica de protesta frente a estos hechos seguidos de un pronunciamiento del presidente de la República Enrique Peña Nieto en el que se ha solicitado una extensa investigación que el cumine con la imposición de responsabilidad a que haya lugar. Compañeros senadores compañeras senadoras no se puede excusar el agravio contra Antonio Zambrano Montes en legítima defensa que tiene derecho a los elementos de seguridad norteamericanas es sin lugar a dudas una clara violación de los derechos humanos a no agotar otros medios de sometimiento antes de abrir fuego contra personas que claramente se encuentran en desventaja. Por lo anteriormente dicho resaltamos estas dos situaciones esperando que en la segunda se haga eco de lo que ha planteado el Senado mexicano y que no quede simplemente en discursos que no resuelven la violación de los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas que están siendo violentados en ese país en donde solicitamos esta situación de la reforma al 44 de la ley del servicio exterior mexicano para beneficiar a los que hoy están siendo perjudicados por esta situación. Por su atención muchas gracias. Gracias Senador Fidel de Médicis Hidalgo para el mismo asunto